Debido a esta enfermedad mundial muchos proyectos quedaron en pausa y algunos artistas están pasando una situación económica un poco difícil y debido a esto las personas deben tomar decisiones para poder salir adelante y ahora le tocó a la comediante mexicana conocida como nacacia lorena de la garza bienvenidos a un nuevo vídeo en famous claus app ella había iniciado muy contenta y optimista su nuevo proyecto de televisión el doctor cándido pérez pero ahora se informa que el proyecto de televisa no tuvo muy buena audiencia y fue cancelado apenas con dos emisiones al aire según en el programa con permiso comentaron sobre la difícil economía que tiene la actriz mexicana en estos momentos y expresan que hasta ha pensado en retirarse por completo del medio artístico y esto se debe ante la desilusión que le causó la cancelación del show doctor cándido pérez además que debido a esta medida lorena se encuentra muy pero muy triste debido a lo que está viviendo lorena de la garza tuvo que tomar una gran decisión y fue poner en venta a su casa para poder salir adelante y ver en qué lugar puede comenzar a vivir pues lamentablemente y debido a la enfermedad mundial no le han salido ni la han llamado para nuevos proyectos ni tampoco han tenido nuevas oportunidades de trabajo y el medio que ha vivido temporadas con grandes inconvenientes ha sido la televisión lorena tiene mucho tiempo que no figura en un programa de televisión exitoso dentro de televisa y debido al comienzo de doctor cándido pérez semanas atrás publicó muy contenta hoy esta hermosa familia inicia una nueva historia ponemos todo el amor con la única intención de sacarte muchas sonrisas gracias jorge ortiz por este hermoso regalo gracias cándido pérez por permitirnos formar parte de esta historia lo que no se imaginó que quizás esto no duraría mucho esta producción según fue cancelada debido a la baja cantidad de visualizaciones que reportó en sus primeras emisiones y de repente dejó de salir en el horario en el que estaba y aunque no se ha notificado el destino de esta producción pero ante los escándalos y rumores que se escuchan podría no continuar muchos en apoyo han pedido a los productores que por favor la tomen en cuenta para que ella pueda seguir trabajando y confirman que ella es una persona muy talentosa y que no es justo que deje de aparecer en televisión y le dan ánimos y que confíe porque las oportunidades si pueden llegar ojalá de verdad los productores puedan pensar lo mejor y la llamen para una nueva producción y se pueda seguir disfrutando un poco más de lorena de la garza si te gustó el vídeo dale like suscríbete al canal y activa la campanita para que te lleguen todas nuestras notificaciones y no te pierdas de nuestro contenido también puedes buscarnos y seguirnos por facebook esto fue famous clouds up gracias por quedarte hasta el final nos vemos en el próximo vídeo